...serie de Netflix. Yo hasta que no estuve el último capítulo no iba a apagar el televisión, mi amor. Así que, chicas, gracias especialmente a todas las personas transformistas, porque yo valoro muchísimo todo lo que hacen, porque realmente a veces es muy fácil ponerse un labial y ponerse una pestañina, pero hacer toda una transformación y hacer todo un concepto y crear todo un estilo para poder generar un gran espectáculo. Estoy en medio de grandes artistas que han admirado muchísimo, otros que estoy conociendo y otras, o hubo tres, como les digo, que estoy conociendo y de verdad que me puse un abrazo por dame la oportunidad de compartir esta noche mágica. Soy flipando, como dicen en España, yo no tengo personalidad, yo a veces soy tenezolana, a veces colombiana, a veces española, a veces argentina, a veces española. Bueno, a veces soy joven, a veces mujer, a veces activa, a veces pasiva. Yo en todo el camino, por favor. O sea, háganme la tonta, me dijo mi amiga la parque, me hago la tonta también a veces. Y hoy estoy muy feliz de ver todos sus outfits, de ver los shows, de ver todo lo que están haciendo. Y sobre todo me siento orgullosa de que hagan esto para reconocer el trabajo de todos ustedes, de toda una comunidad, de las personas activistas también, que a veces me dicen activistas y me da pena porque yo no soy ninguna activista, yo soy una artista que la vida les dio la posibilidad de representarlos. Y muchas gracias por dar esta posibilidad. Y hoy vine acá justamente por eso. Y entonces, ya tengo que dar más gracias. ¿A quién le dedico el premio ya? ¿Ya? 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 Bueno, ¿por qué sabemos? No, claro. Porque primero todos tenemos que dar. En nombre de la organización Galantones León Morado y de los FARC, queremos darles este particular reconocimiento por ser una empresa influyente en nuestra comunidad. Y hoy lo quiero tener. ¡Muyos aplausos! Que todos están cortitos, chicas, gracias. Mira, gracias. Este premio está delicadísimo, lo pensé esta tarde. que está con mi coro, entonces yo le dije, chicos, el problema de aceptar la invitación no es querer ir, sino pensar con qué voy a ir. Y en esa época, yo soy una chica, de repente muy famosa, pero no tengo dinero, mi amor, para todo este tipo de compromisos. Y me acordé de una amiga que más descansé o conocida que me dijo, usted, cuando estaba muy polla, me dijo, usted bonita, bonita no es. Usted lo cree, es popular. Y bueno, después me convertí en la tía la de todo el barrio la más popular, porque hay magia en las palabras, porque las palabras son conjuros. Y gracias a ser popular, hoy traje la peluca que me mandó Mahana hace algún tiempo en Madrid. El anillo que me trajo mi amiga Lupe de Nueva York, así un par de años, amiga que lo guardé. Los zapatos que me trajo mi amiga Dayana de Europa. El vestidito que me dejó mi diseñador que se fue para Los Ángeles hace mucho tiempo y me dejó huérfana de diseñador, así que si quieren presentar a alguien que costa bonito, se los pido por favor. Y bueno, nada, solo compré dos aretes en 7 y 7, pero está bonito, ¿verdad? Que aguanté los lentes de misage que me los mandaron por las redes sociales, por eso muevo el culo en las redes sociales, a ver si me mandan cositas, ¿no? Porque hay que comer, hay que unir mis amores. Este premio es de verdad, con todo mi corazón, a la verdadera activa de Liban para mí, con todo respeto, toda su actividad, que Lupe por su trayectoria, por darme la oportunidad de compartir el escenario, con ella, la obra única. Gracias, perras. También quiero, ya termino, quiero dedicarle este premio a Marisela Ramos, que hoy no está, pero que fue la persona que grabó en Italia el mando bar hace 13 años, cuando cuidábamos viejitos en Italia. ¡Ay, por favor! La verdad es que tú ibas de estudiante de intercambio. Sí, entonces para tener para las hamburguesas mantonas, cuidábamos viejitos en Italia. Bueno, a Marisela, este premio también es de ella, que ella me grabó con su cámara, que siempre dije que parecía una metralleta la cámara, y encima en la cama me grabó para enviar el casting para los reyes. Este premio también está para ella, y el nombre de las artistas, y yo soy dramática, yo soy dramática, chicas, por eso voy a actuar. De esta manera, quiero dedicarle este premio a una gran artista de estos escenarios, que ya no está con nosotros, y que yo tuve la oportunidad de conocer, a María José del Castillo, mi amor. Yo también tuve esa cintura, pero la perdí en un trasmidenio, creo, no sé. No mentiras, con mi hija que está ahí, hija, gracias por todo, como me cuidas, como me quieres, ella fue la que me dañó el cuerpo, la malparida. Pero que se pierda todo, pero que no se pierdan las ganas de vivir. Muchas gracias. Un primer aplauso para el que se vean, Riva de Rivas, Enric Cardano. Bravo, Liva. Con unas palabras de Adriana Padu. Bueno, mis amores, todavía no lo vamos, porque nos queda el show final, y terminamos. Pero antes, unas palabras de Adriana Padu. Para mí es un orgullo, como chica trans, estar nominada, al lado, de grandes divas. Para mí, voy a anotar nombres específicos, porque soy muy sincera, muy directa, muy clara, y las personas que me conocen, saben cómo soy yo. Una, de mi ejemplo a seguir, como chica trans, y dije, en vida que sea trans, quiero ser como ella, Baru Sierra. Para eso, un fuerte aplauso. Uno de mis mejores diseñadores es, Jansi Marte. ¿Dónde está? Grinder y todo. Ahí grinde. No importa. Para mí es un orgullo, Alexa, tú conociste, tú fuiste mi profesora, en el arte del transformismo, tú fuiste mi evolución, como chico transformista, y he ido evolucionando. Para mí es un orgullo, estar parado, ante ustedes. ¡Como transformista! Gracias a mi amor. Como diseñadora, como maquilladora, como chica trans, porque me he posicionado, y no ha sido fácil. Chanel, fuimos competidoras, de los mismos artámenes, tú no sabes, yo miraba el cuerpazo, yo espumada, me decía, algún día, y miraba. ¡Cuerpazo era Chanel! ¡Cuerpazo era Chanel! Y no es eso, es tener personalidad, es ser persona, es ser gente. Para mí es un orgullo, estar preso, para ante todos ustedes. ¡Cuerpazo! Este es muy reconocido, a nivel nacional, y ese es un orgullo, porque las chicas trans, siempre somos tiradas, como la puta de la esquina, la ratera, la que mataron, la viciosa, la drogadicta. Tal vez nosotras, lo respetamos, pero no lo somos. Desde cada ámbito de vida, luchamos por nuestros derechos, representamos, a las chicas trans. Los adoro, los llevo en el corazón, Alexa, tú sabes que te llevo en mi corazón, gracias, porque me ven en cuenta, como se lo diga mucho, para mí es un orgullo, yo no quiero ganar un galardón, para mí es más que un orgullo, estar nominada al lado, que para mí, eran mis profesores, mis íconos a serían, te lo juro de corazón. ¿No sabemos que lo llevo en el corazón? Yo eres una diva, y tú sí eres una diva. ¿Sabes por qué te lo digo, Laisa? Porque te conozco como Laisa. Pararse, el frente, de 42 millones, de personas colombianas, y darte a conocer, como chica trans, la tía Laisa, no fue fácil. Y ahora, somos un poco, toleradas, respetadas y valoradas, pero eso depende, de cada quien, y eso influye, en los principios, y la influencia, y el cuerpo. Los amo, muchas gracias. Los regalos, a todos nuestros, chicas, transformistas, y todas las comunidades, que nos acompañaron, en esta noche. Muchísimas gracias, mis amores.